¿Qué es el ambiente socioeconómico que vive el país? El ambiente socioeconómico que vive el país es uno de los factores que ha provocado que como de las empresas exportadoras un poco ahí se han sostenido en la producción que luego en la exportación y también no deja de afectar el flujo que tenía el paso por Nicaragua que también con toda la situación que hemos vivido ha tenido su impacto y entonces uno ve que a pesar de que las exportaciones en muchos periodos aumentan el hecho de que hayan disminuido un poquito en parte se explica por eso y también hay problemas también hasta ambientales que deberían de alguna forma estar afectando la producción agrícola Preliminalmente pareciera que los resultados no reflejan afectación de la situación en Nicaragua sobre los números al constituirse Centroamérica como segundo asociado en importancia Creo que cuando hablamos de Centroamérica estamos incluyendo también a Panamá entonces en esta subregión de Centroamérica está incluido Panamá y Guatemala en donde se encuentran el mayor porcentaje de exportaciones entonces más que la misma Nicaragua es Panamá y Guatemala las que ahí están dando la tendencia En cuanto a los productos se observa que el único producto agrícola en importancia que supera el margen de los 200 millones de dólares es la piña ¿Qué pasa con el caso del banano fresco por ejemplo a nivel de datos y a nivel de aduana? Sí, el banano se ha visto en este primer semestre una disminución en parte se explica por un problema de post cosecha que ha tenido un problema también del producto que no ha sido siempre de la calidad a la cual se debe exportar ha tenido problemas, entonces al cierre se ve que se ha recortado la cantidad de banano por ese problema sin embargo sigue entre los cinco principales de exportación ¡Gracias! ¡Gracias!